La educación está cambiando, tiene que cambiar necesariamente y de eso va la campaña que os traigo hoy en goteo.org la del Culeji Monserrat, Colegio Monserrat, que pretende cambiar el entorno de sus aulas para los más peques gracias a una campaña de crowdfunding. ¿Os apetece que lo veamos? Pues vamos a por ello. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy como os decía vemos una campaña increíble, una campaña de un colegio, el Culeji Monserrat, que lo que va a hacer es modificar sus aulas, ¿de acuerdo? Gracias a una campaña de crowdfunding que ya tiene éxito. Hoy vamos a ver las tres claves, tres claves de éxito de esta campaña, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a por ello con ayuda de la Red de Reves. Lo primero que hacemos como siempre es echar un vistazo a la propia campaña de crowdfunding y lo primero echar un vistazo al vídeo. Vamos a por ello y luego vamos comentando. Me gusta aprender la naturaleza. Me gustaría tener una voz adentro de la plaza. Tener una plaza de música. En una clase muy grande. Aún escucho vía swimming pool. Me gusta jugar con niños mayores. Me gustaría aprender con mis amigos. En una cama plástica. El Culeji Monserrat se ha convertido en referente en innovación educativa a lo largo de los últimos 20 años. Nuestro modelo educativo quiere potenciar y atender la singularidad de cada uno de nuestros alumnos, ofreciendo una rica gama de oportunidades desde educación infantil hasta bachillerando. Ahora creemos que podemos dar un paso más en esta búsqueda de la personalización del aprendizaje y en una metodología centrada en el alumno. Queremos transformar nuestros espacios para ofrecer una mayor variedad de experiencias educativas, unos espacios más interactivos que faciliten la colaboración entre alumnos de diferentes edades y también entre el equipo de profesores. Después de un largo proceso de trabajo e investigación entre profesores, alumnos, padres y expertos internacionales, estamos preparados para lanzar una nueva forma de enseñar en educación infantil que transformará las tradicionales aulas cerradas en amplios ecosistemas de aprendizaje. Aunque ya estamos trabajando en esta gran reforma de educación infantil, queremos aplicar esta nueva manera de aprender en todas las etapas educativas. Para ello necesitamos nuestra colaboración. Con esta campaña queremos conseguir que cualquier persona forme parte de un movimiento que transformará la forma de enseñar en el futuro. Como muestra de agradecimiento, te haremos una visita especial para que vengas a conocer el proyecto. ¡Ayúdenos! ¡Contámos por ti! Bien, muy bien, destaco sobre todo el inicio y el final, muy bien, con los verdaderos protagonistas del proyecto, ¿de acuerdo? Esos verdaderos protagonistas que en el fondo lo que son, son personas que... Personitas, vaya, que van a aprovechar este sistema educativo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a por ello, porque lo que tenemos que ver es, primero, el título transforma con nosotros la experiencia educativa, muy importante esto, bien centrado al proyecto. Como primera clave destacaría precisamente el protagonismo de los niños en el vídeo, muy importante, porque al final son los usuarios de todo lo que se va a construir. Vemos el resultado, por supuesto, 14.385 euros de un objetivo inicial de 5.300. Ya sabéis que en goteo hay un mínimo y un óptimo, ¿de acuerdo? El mínimo sería 5.300 y el óptimo, en este caso, 36.700. Pues bien, ya vamos por el 271 del primer objetivo, el mínimo, ¿vale? 271%. Bien, si nos vamos un poquito a lo que es el proyecto para seguir destapando claves, ¿vale? Primero, el listado de necesidades, algo muy importante en goteo, porque lo tenemos aquí. Ya sabéis que en proyectos que no están en goteo yo siempre recomiendo que haya un gráfico de costes, ¿de acuerdo? El típico gráfico de pastelito, de quesito, el pitch art, ¿de acuerdo? Ese redondelito con todos los porcentajes distribuidos. Pues en goteo lo bueno es que nos hacen entrar estos datos en una matriz y luego lo vemos en cada proyecto, ¿de acuerdo? Vemos el mínimo y el óptimo, ¿vale? Es importante que veáis que primero se ponen 5.000 euros para el Curiosity Lab, que es uno de los espacios que se van a modificar. Pero a partir de ahí, cada nuevo espacio tiene 5.000 euros más de recaudación. Esta sería la segunda clave, tener muy estudiados bien los costes y también plantear muy bien el objetivo inicial y los objetivos ampliados, que en este caso están claros. Cada 5.000 euros más se destapa un nuevo espacio de los que se van a modificar, ¿de acuerdo? Hay un espacio que está inspirado en el bosque, forest, otro espacio que está inspirado en el océano, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, si nos vamos un poquito al cuadrito, lo veis aquí, ¿vale? Y si seguimos adelante, vemos la información general donde veremos la tercera clave, ¿vale? Muy importante, las imágenes. Claro, en este caso no tenemos la imagen acabada porque si no, no haría falta la campaña de crowdfunding. Pero sí que es importante que hagamos recreaciones para poder mostrarle a la gente cuáles van a ser las modificaciones que se van a realizar en los espacios, ¿vale? Y cómo van a quedar. Esto sería el prototipado. Ya sabéis que he hablado mucho de prototipado a lo largo de todos los cursos y, por supuesto, todos los vídeos que podéis ver gratuitos en el canal de YouTube. Es muy importante prototipar, es muy importante que la gente tenga muy claro cómo van a hacer estos espacios. Como veis aquí el espacio del árbol, diferentes espacios que, como decían en el vídeo, van a ser abiertos y van a modificar la experiencia educativa de todos estos niños, ¿de acuerdo? Bien, seguimos porque la descripción del proyecto está muy bien trabajada y ponen todos los objetivos que hemos hablado anteriormente. También muy importante, como veis, te sitúan en dónde dentro de todo el espacio está situado cada uno de los espacios, ¿vale? Curiosity Lab está, por ejemplo, arriba a la izquierda, ¿vale? Y además te hacen un buen estudio arquitectónico de cómo será este espacio con todos los otros espacios incluidos. El Learning Commons, el bosque, ¿vale? Aquí veis el árbol en el centro, también estará situado en una parte específica. Y el del océano, también el del océano que está inspirado en el océano, ¿de acuerdo? Bien, es importante que además nos van explicando un poquito cada uno de los espacios para qué van a servir. Por ejemplo, el espacio Inner World es un espacio para la interioridad y estudio religioso, el Storytelling, por ejemplo, ¿vale? O el Learning Commons, que es un espacio para hacer construcciones con grandes bloques para pasar la escalera de braqueación y para hacer escalada, ¿de acuerdo? Bien, está muy importante también todo el hecho de la educación física y no solo la educación interior, ¿vale? Bien, como veis, está muy bien explicado el proyecto, muy gráficamente y esa sería la clave última que destaco, ¿vale? Cómo de bien está explicado el proyecto arquitectónico, este prototipo que es imprescindible en cualquier campaña, pero en este proyecto era especialmente complicada, ¿vale? Bien, aquí tenemos un poquito cada una de las recompensas. Quiero aportar 15 euros, recibirás composición fotográfica del espacio en funcionamiento, 25 composición fotográfica del espacio en funcionamiento más reconocimiento en nuestra web, por 50 todo lo anterior más un vídeo del proyecto con mención en los créditos, con 100 todo lo anterior más el Discovery Report del proyecto en formato digital descargable, un informe de todo el proyecto, y por 200 todo lo anterior y además tendremos una visita especial para ver el espacio en funcionamiento. Hay que tener en cuenta que habrá una visita para todos los padres de educación infantil independiente de esta campaña, ¿bien? Porque ya estaba cerrada. Bien, la experiencia previa del equipo la explican perfectamente y también, muy importante, lo que vamos a hacer ahora, que ya sabéis que es aportar en directo a esta campaña. Aquí veis todas las recompensas, ¿vale? 15, 25, 50, todas las diferentes. Y vamos a ir a por la de 50, ¿vale? Que tendremos el vídeo completo del proyecto que me interesa muchísimo. Vamos a darle a conseguir. Como veis, el proyecto piensa un poquito. Podemos hacer en goteo la aportación con tarjeta o con el monedero virtual si tenemos algún saldo ya acumulado. En goteo, cuando no llegas al objetivo, el dinero que tú has aportado en una campaña se queda en tu monedero virtual si tú quieres y eso te permite aportar a otras campañas, ¿vale? ¿Quiero que mi aportación sea anónima? No. Quiero que mi donación, en el caso de que el proyecto no llegue a su objetivo, permanezca en mi monedero virtual? Tampoco, ¿vale? Le doy a aportar y, como veis, estamos redirigiendo al sistema de pago y tengo que poner los números de mi tarjeta, que la tengo aquí abajo. Vamos a ir poniéndolos. Lo veréis en difuminado, lógicamente. Voy entrando todos los números de la tarjeta, los que se ven en la parte visible. Muy fácil. Luego entro el código de seguridad, que lo tengo detrás, ¿vale? Tengo que girar la tarjeta y poner el código de seguridad, que son tres dígitos. Y tengo que poner la fecha, el mes y el año de caducidad de mi tarjeta de crédito, ¿vale? Cuando ya tengo todo eso, tengo el importe y lo reviso, ¿vale? Y también selecciono el tipo de tarjeta, que puede ser Visa Mastercard o también tarjetero, ¿vale? Le doy a pagar y, como veis, el proyecto, el sistema piensa un poquito, pero rápidamente aprobará la aportación, ¿de acuerdo? Bien, ya está aceptada y le doy al botón azul para aceptar definitivamente. Y me lleva a goteo. Aquí tengo que rellenar, si quiero, una serie de datos, ¿vale? Que no lo voy a hacer para el tema del certificado de donación, ¿vale? Para poder hacerme la desgrabación, porque goteo permite desgrabar todas las aportaciones. Pero vaya, y el último paso ya es compartir el proyecto. Bien, muchas gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis de este proyecto o de cualquiera, podemos comentarlo en los comentarios o a través de banaco.com, la web referencia de crowdfunding, donde además encontraréis todos los cursos online para suscriptores premium de banaco.com y, por supuesto, toda la información sobre mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.